Hay pa' toda la raza que andan pinteando, pariente Dice más o menos como un musiquillo ¡Vámonos, dice! Desde el abonato abierto Dicen que no tiene el doble Le dicen que soy arriero Porque le chufla y se para Si le se abriendo el sombrero Ya verán como repara ¡Ay, aquí hay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que aboracho vengo Que le sigo en la támbora Que le meto que le cerite Después el niño perdido Que por último el torito Te alejan como el brinco ¡Ay, aquí hay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso no la tengo Como me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me salto un gallo No me deje reajo a la muerte ¡Ay, aquí hay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que aboracho vengo Que me siga la támbora Que me toque un esperite Después el niño perdido Que por último el torito Porque vean como el brinco ¡Ay, aquí hay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por mi tierra bendita Que chihuahua Por esa tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía Y ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Y que sabe perder Cuando se pierde Porque grita contento Cuando gana Que viva mi chihuahua Que es toda mi ilusión ¡Viva chihuahua! ¡Viva chihuahua! Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a su todo ¡Viva chihuahua! ¡Viva chihuahua! ¡Viva chihuahua! ¡Viva chihuahua! Tierra bendita Bañada de luna Y de sol Chihuahua Chihuahua ¡Viva chihuahua! Chihuahua Mira Como está loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Mucho y quiere Decírtelo como es que te quiere Es tan grande El amor Que te tiene Se entrega En cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu calma y servir tus caricias Ser de ti para amarte De hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser El amor De tu alma, el calor De tu calma y servir tus caricias Ser de ti para amarte De hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre El muchachito alegre pa' pistear mi compa Aquí en Chihuahua Dice más o menos Más o menos Amigos